Maestro Eddy Martínez, cuéntenos, usted todavía estudia, usted cómo hace un arreglo, por ejemplo, díganos cómo hizo usted los arreglos, por ejemplo, con la orquesta de Rey Barreto, él llegaba, le traía a usted el cassette, la melodía, cómo usted tomaba la tonalidad de un cantante, ¿cómo era ese proceso? Bueno, sí, me aseguraba lo que toca decir muy importante, de la tonalidad para el cantante, porque si lo hace un arreglo a la tonalidad del cantante, si lo va a cantar el tipo y le queda un muy bajo, muy alto, hay que cambiar todo el arreglo, entonces hay que asegurarse primero de la tonalidad del cantante, quien lo va a cantar, segundo, conocer el estilo, de la orquesta, que no es lo mismo escribir para Rey Barreto que para Tito Puente, que para Fania, que para El Gato Barbieri, que son todos estilos diferentes, uno tiene que conocer el estilo de la orquesta, bueno, qué tipo de orquesta, ¿no? Por ejemplo, yo arreglé para Tito Puente cuatro trompetas, cuatro trombones, cinco saxifones, ¿no? Entonces, arreglé para Piren Fondes Rodríguez, cuatro trompetas solamente, o Barreto, dos trompetas, tres trompetas y flauta, son instrumentaciones totalmente diferentes, son timbres orquestales diferentes, hay que conocer el estilo de la orquesta, ¿no? Y también comparar el material que te da uno a ver si se ajusta para el estilo de la orquesta. Bien, sí, pero, bueno, está bien, eso está bien, pero la pregunta es, bueno, a ver, supongamos usted tuvo casos que hubo directores de orquestas que le dijeron, no, maestro Eddie, por ahí no es, o cambia aquí, o cambiémosle aquí, o lo que usted arregló, lo ensayaron antes, previamente, antes de grabarlo, ¿cómo fue eso? Hacemos, ¿conoces a Junior González? Sí, claro. Bueno, antes de él empezar a grabarlo, o sea, lo primero, primero, pero que él grabó fue un par de arreglos que hice para él, cuando, estoy hablando de 1966, ¿no? Maestro, a ver, usted no puede hacer un par de arreglos, ¿no? No tengo muchos arreglos, hermano, ni tal. Y le hice dos arreglos, ensayamos, estábamos en el ensayo, como a los dos minutos de estar tocando el saxofonista que estaba ahí, paremos. Maestro, voy a Martín de Besa para acá, me acerco a la tres y enfrente a mí, dice, tremenda porquería, ¿cómo? Yo no me enoje, viene de un maestro, de un gran maestro, de un tipo que viene tocando con handbases, con todo, ¡ah!, pero, ¡maramba!, él tiene toda la razón, y le dije, macho, gracias, me acaba de mandar a usted a la escuela, que viene, lo felicito, muchas gracias, no, oye, porque, yo llego a casa, y chequeo el score, ¿no?, en el score, todo sonaba muy bien, el piano, a ver... Maestro Eddy, entonces, usted, bueno, como todo arreglista, pues ha tenido maras experiencias, la pregunta es, ¿usted anteriormente hacía los arreglos en manuscrito, no?, en... No, déjame terminar la historia, ok, llego a casa, chequeo el score, ¿no?, todo sonaba bien, y en una de esas, chequeo uno de los acordes orquestales, y pongo un dedo en el piano donde no es, y sonó tan lindo, ¡oh, mira!, yo le puedo cambiar esta nota al trombol, y le puedo poner mejor esta que acabo de error, porque sonaba muy bien, y así, cinco o seis veces, en todo el score, ¿no?, que eran como unas diez páginas. Corregir las notas, de acuerdo con el nuevo descubrimiento armónico, acá, que era un error divino, sonaba muy bien, y ¿sabes qué aprendí de eso?, que el piano es el instrumento, y la orquesta es otro instrumento diferente, son dos instrumentos diferentes, tú no puedes escribir, hay cosas que se pueden escribir pianísticamente como suena el piano, pero hay otras cosas que las orquestas como el piano no te suenan bien, entonces, la orquesta es otro instrumento, y aprendí eso ahí, gracias al maestro que me dijo que no estaba bien. Maestro, pero usted donde aprendió, por ejemplo, a escribir a Vensidad 3, 4, eso, ¿usted vio libros de Berklee, o cómo? No, 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 por intuición y prestando scores de música clásica, ¿no? Sinfomías, Beethoven, Mozart, Stravinsky, Bartók, tú estás mirando, y yo, oh, mira cómo son las cosas, ah, y pues, yo soy hijo de músicos, hay facilidad para poder entender estas cosas, ¿no? Hay medio y puente de una cantidad de cosas, ¿no? Sí, y la escuela mía fue chequear scores, escribir cometiendo errores, y escuchando mucha música de diferentes instrumentaciones, un trabajo chévere, lindo, de mucha dedicación. Me decía que usted, digamos, los pianistas no se veían como hoy en día, que dicen, vamos a estudiar, ¿eh, qué tal te parece este tumbao, esta corda, este voicing, no? Cada uno en su... Con la única persona que yo tuve ese tipo de amistad, de compartir, fue dos veces nada más con el pianista de Tito Puente, Gil López, que, un arreglista espectacular, pastorita de León, es decir, el arreglista, chequea la forma armónica, se me está cruzando de clave, y no, y la introducción, como las variaciones armónicas que él usa para esa introducción, ¡oh, espectacular! Un gran arreglista y un gran pianista, ¿no? Y un personaje muy, muy lindo. Sí. Cuando usted hace arreglos, los, antes de grabarlo, ¿los ensayaban o eso ya de una vez grabando? No, se va ensayando. Hoy van grabando directamente, ¿no? Pero en mi época, en los sesentas, setentas, hacíamos ensayos, ¿no? Sí. Y era en bloque. Sí, todo en bloque. Sí, todos juntos, claro. Si se vas allá, tiene que ser en bloque. Pero digo, ¿alguna vez le pasó que algún, por ejemplo, un director de orquesta dijo, oye, este mambo no me gusta, cambiémoslo, algo así, ¿no? No. 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 Los arreglos suyos los aceptaban y así va. Oh, sí, sí, claro, porque pues uno pone la sapiencia, el sabor, el cuidado testal, colgado armónico, y depende de lo que tú arreglaste. Si es un molero, es una balada, si es un babancó, si es un sombontuno, si es una descarga. Entonces son diferentes tipos de fraseo y de concepto. ¿Tú tienes que conocer todo eso? Cuando usted va escribiendo, va teniendo el sentido de la dirección de la clave, ¿no? Claro, naturalmente, sí. 3, 2, 2, 3, claro. Bueno, otra cosita ya. Con relación a los... Es que en el mundo, bueno, por lo menos acá en Colombia, no se valora el trabajo de los arreglistas. Entonces... No, en Colombia no. Solamente. En todo el mundo. Cogemos un cantante como Frank Sinatra, un ícono, un ícono, un ícono, un ícono. La gente lo conoce. ¿Quién lo puso a brillar ahí musicalmente? El arreglista. ¿Quién sabe quién es Don Costa? ¿Sabes quién es Don Costa? Uno de los arreglistas que hizo brillar a Frank Sinatra, musicalmente, escribiéndole, ¿no? Y así como Don Costa hay como 5 o 6 arreglistas a ese nivel que no los conoce. O sea que al arreglista solamente le pagan su dinero por haber hecho el arreglo y no le reconocen... Pero el cantante... ¿Un arreglo es una composición? El cantante no tiene la... ¿Qué te puedo decir? La nobleza musical de decir... Gracias, porque este es un fin mío, pero gracias al señor... Él fue quien escribió el arreglo. Entonces, es un poco injusto, ¿no? Tanto en el jazz, como en el toque en la salsa. ¿Quiénes saben quiénes fueron los arreglistas de Héctor Lamor? Sí, claro. De Gilberto Santa Rosa, de Luis Miguel... Nadie sabe. Y esos son los hombres que ponen al jazz. Son grandes cantantes, ¿no? Sí. Pero no son músicos. Son cantantes, no son músicos. Sí, claro. Ellos dependen del que puede escribir. La pluma de revista. La literatura musical, ¿no? Sí, porque ¿qué sería una obra sin un buen arreglo? No, no. Solamente una melodía. No, no. Entonces, lastimosamente eso pues no se valora, ¿no? Entonces, penosamente es una cuota muy alta que pagan los arreglistas, ¿no? No se les da crédito. Maestro, yo para... bueno, agradeciéndole. Usted tocó con muchísimos artistas, cantantes, agrupaciones. Pero, sáqueme una duda. ¿Usted realmente vino a ser líder de su banda propia? Fue aquí en Bogotá, en Colombia, cuando hice el proyecto ese en el año noventa y... Cinco. ¿Sí? No, llegué a Nueva York. Yo en Nueva York... Usted ya tenía su... En Nueva York ya había organizado... Bueno, por ejemplo, cuando hice los arreglos para el Ray Barreto. Hablando de 1965, 66, el Ray Criollo, por ejemplo. Sí. El que tenía que estar al frente dirigiendo. Que yo era el arreglista. Sí. Bueno, vamos a ver este pedazo. Esto está bien tocado. El fraseo de este pedacito no es así. Es asá, ¿no? Y dirigiéndolos a él. No, pero me refiero es que... Claro, usted tocaba para la orquesta de Barreto, pero digamos como... Ya usted como, por ejemplo, el trabajo que usted hizo, sale como Eddie Martínez y su banda. Eso fue ya aquí en Colombia. Bueno, esos... No, en Nueva York. Ya había hecho ya algo ya propio como... Yo conformé un sexteto de Latin Jazz que se llamaba Eddie Martínez y su ensamble contemporáneo. Bueno, todos fueron composiciones. Yo llamé a los músicos, un escogido de músicos y mi propia... mis propias composiciones. Claro. Lástima que no hablamos de su paso por la orquesta de Tito Puente. Tito Puente lo llamó... Claro. Para trabajar y era como muy... Claro. Tito Puente no va a llamar a una persona que no se conozca ni que Tito Puente sepa que ese no está preparado para hacer un arreglo. Tito Puente es Tito Puente. Sí, claro. Dirigiendo en Julliard, School of Music, Beethoven... No, no, no. Por ejemplo, para el álbum que yo escribí para Tito Puente de Big Bang, en homenaje a Benny Mure, le escogió tres arreglistas. Le escogió a Jorge Milet, le escogió a Marty Sheldr. Ah, claro. Marty Sheldr. Le escogió a Eli Martínez y más los arreglos que él hizo, ¿no? No, pues no. Es una buena experiencia haber tocado con Tito Puente. Compartimos muy bien. Compartimos. Fantásticamente. Qué maestro. Claro. Gozamos. Disfrutamos mucho. Tengo unos cuantos cassettes. Eso no está en disco ni nada. Son cassettes que yo guardo. De donde él habla y me da... Sí. Es muy importante que... A ver si lo volvemos a subir. Lo tocarlo en este programa sería fantástico. Donde él me da crédito como... ¿No? Bien. Bien. Súper bien. Claro. Entonces, usted se considera uno... Sí. O sea, usted ha hecho aportes a la música latina. Pues un colombiano... Usted... Bueno, hubo varios los que mencionamos acá. Yo de Madrid y todo esto. Entonces... Pero usted llevó primero que ellos. Que esta generación de los años 60-70. ¿Cierto? Sí. Usted ya... 53 años de Nueva York. Miércoles. Pues usted hizo mucho aporte a la música latina. ¿Usted tuvo reconocimiento pues por allá también? O solamente aquí en su país? Bueno, tenemos reconocimiento ya que acá. Ah, sí. Ah. Bueno, nadie se preocupa. Sí, claro. Cuando yo grabé el álbum Dio The Road. Ah. Que fue... Una bomba. Uh-huh. Porque es el concepto de la música latina. Jazz. Latin jazz. Muy bueno. Entonces, vinieron algunos músicos de salsa. Que les gustó el... 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 Te he dejado muchos años. Sí. Está adelantadísimo. O sea. Muchos años. Me demoro, mire. Eso es lo que sale, ¿no? No, es que yo quiera. Es que eso es lo que está saliendo. Para este tipo de música. El... El álbum que grabó Dio The Road. No. Que fue... 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 Oiga, usted fue... Es y fue... Y será músico. O sea, usted vio agradecido con la música. Usted vivió bien de la música. Usted tuvo experiencia... Supongo que viajó por... Casi todo el mundo entero. Gracias a la vida Gracias al regalo tan hermoso El entendimiento de la música Gracias a que yo tuve padres Músicos también Entonces todo eso es Maestro, pero cuando usted viajaba A usted lo conocían como colombiano Claro Ellos allá lo decían Ay, un colombiano Porque en los años 60 un colombiano Era como muy discriminado Claro, sobre todo en esa época Ahora es diferente Pero en esa época Complicadito Pero yo nunca dejé de ser Ser colombiano En los Estados Unidos a mí me decían El colombiano, él no tiene ser colombiano Ah, qué bueno Llego a Colombia y me dicen El pastuso Llego a Pasto y me dicen No se puede decir Gracias a mí Esta música es De varias nacionalidades Porque por ejemplo Dalto que era argentino Tocaba el piano Sí Y uno uno dice Pero un argentino Tocaba latin jazz Bueno Mira la historia de Dalto Un segundo ¿Cuáles son los temas que quiere Barretos o articos? O eso es Eso es Amar Que es el bolero Y Pastorita tiene Y Pastorita Eso es doctor Jorge 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 Dalto viene a la música latina Por Por Eli Martínez Sí Yo estaba tocando con Tito Puente Con el quinteto de Tito Puente Que dábamos el álbum Just Like Magic Sí Ese álbum nos llevó a Japón dos veces De la latin De la LP Sí Sí Nos llevó a Alemania dos veces A los festivales de Jacky y Holanda Todo eso Ok Bien Y yo estaba trabajando al mismo tiempo Con Gato Valdínez Nunca se llamaron al mismo tiempo Ah Se cruzaron Después de un año y medio Pum El primer cruce Ah Me llama Tito y me dice El domingo entrante vamos a tocar En el Hotel Sheraton En Nueva York Y yo le digo Tito Yo tengo un viaje con Gato Valdínez Y vamos para Los Ángeles Un mes Y tenemos una gira Yo no sé cómo hacía Y me dice Ay Y yo le dije Bueno Tito no te preocupes Mañana te llamo Yo te resuelvo el programa El problema ¿A quién llamo? Me figura Eso es amar Eso es amar Sí Amigo Muy amigo de los creados Yo lo conocí en Chicago Cuando estaba trabajando con Monco Santa María Fuimos con Monco a tocar en Chicago Vino una noche en Forge de Alto A ver la orquesta de Monco Ahí nos conocimos Un gran pianista Sí Bueno Cuando yo Cuando Tito me llama para Para tocar ese domingo En el Sierra Toca de Nueva York No puedo Le digo Tito Te voy a llamar Mañana ¿Quién se me ocurre llamar? Corredal Corjito Tengo un trabajo muy interesante para ti Che ¿Cómo estás? Alguien Sí ¿Con quién? Con Tito Puente Me dice No Yo no sé tocar música latina Che No No sé Le digo Tienes una semana para aprender Jorge Tienes una semana para aprender Tocar música latina Pero ¿Cómo vas a poder leer? Mira No te preocupes Tú eres un gran pianista Entonces No solamente pianista Sino tú eres Música Tú entiendes la música El lenguaje De cualquier tipo de música Ven para casa Aquí tengo El repertorio de Tito Te voy a preparar un arrocito Bien rico Llegó ahí Hablamos Todo eso Le expliqué Cuestión de tumbados De cómo se le acompaña a Tito Y todo eso Llamé a Tito El otro día Le digo Tito yo tengo un pianista para ti Pero ¿Quién es? ¿Quién es? Es un argentino Me dice Oh Tito Puente Con un argentino Tito Te lo estoy recomendando Yo sé quién me hace el pongo ¿Quién me hace el pongo? Mejor ser alto Yo sé ¿Quién? ¿Quién es alto? Ok ¿Cuándo podemos allá? ¿Qué le pasa a mañana? Ok Tiempito para que Jorge Miraba la música Y todo eso Estuve en el ensayo Ensayaron Le digo Tito Bueno ok Está bien ¿Sí? Y yo tuve que hacer Mi viaje con el Todo va bien Y de ahí pues Jorge grabó Y se quedó con el grupo ¿No? Y sus mejores experiencias Bueno Fueron distintas Pero ¿Quién la pasó usted bien Musicando? Con todos Con todos Unos personajes maravillosos Una gente muy sensible Muy conocedora Del campo de batalla De la música Con una experiencia Y una calidad Espectacular Claro que sí Con todos Muestro señor Usted vivió el fervor De la época De la salsa De España Y todo eso Sí Claro Sí En Nueva York Usted vivió Fue en Nueva York Y ahí se conoció Con todos los músicos En la ciudad de Nueva York Trabajé Compartí Nunca le fui a tocar La puerta a nadie Siempre vinieron a buscarme Para compartir Hacerlo de rista O pianista Fue una bendición Y pues Gracias a la vida Pero Esta música latina En Nueva York Ya no tiene vigencia Como en esa época Bueno Sí Tiene un poquito Un poquito ¿No? Pero pues no se puede Yo diría No nos la podemos enterrar Porque no es parte Es una música Que tiene un espíritu Eterno Y de Colombia Usted ¿Quién destacaría? Bueno Ya nos habló Del grupo Nietzsche Pero aparte Bueno Pero claro Que la música de Nietzsche Es comercial Romántica Pero digamos Alza a golpe Fuerte Así dura Pues que hablamos nosotros ¿Usted quién Destacaría en Colombia? O si hay A ver Si no Ahí hay ¿Quién? Ha cambiado esto ¿No? Sí Antes no Eran muy poquitos Contados con los dedos ¿Quiénes eran? Pues hay Es bastante comercial ¿No? Hay grupos Por ejemplo Ayer escuchaba Estaba escuchando En el taxi Yo iba con un amigo Y me dice Mira Esta es la orquesta La 33 Le digo Ah Bueno Son muy comerciales Ellos deben Estar muy bien ¿No? Sí Venden bien ¿Qué otra orquesta? Bueno Cuando estaba yo Arroyo Sí ¿No? Que fue Un icono De comercio Un gran Expositor ¿Se puede decir? Sí Sí Exponente Exponente De 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 ¿Quién más? A ver Este Eh Fruco Claro Fruco Sí Sí Muchos 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 Sí Bueno Sí No Bueno Usted vivió Fue en Cali Hace poco Y se vino Para Bogotá Viví dos años En Cali ¿Y qué tal El movimiento Allá? Muy bien Ay se me olvidó Hermano Gracias ¿Sabes qué se me olvidó? Darle agradecimiento A mi amigo Carlos Es la persona Que me invitó A Cuba En Cali El dueño De la Topa Tolombra He debido mencionarlo A Carlos Ospina Se llama Caleño Sí Entonces usted vivió en Cali ¿Le fue bien maestro? Dos años Sí Claro Sí ¿La tocaba? Sí Pues yo hice Mucha docencia Estuve en tres universidades Ah Qué bien En la universidad Y Cesi ¿Ya conoces? Sí Bellas Artes Sí Y en Jumbo La docencia También Pues la docencia me ayudó Sí Claro Tenía los pies en la tierra Por la docencia Claro Y toqué Conforme un quinteto De Latin Jazz Ah Ah En lugares específicos Sí Porque realmente El Latin Jazz No 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 reina mucho En Cali Sí Más que todo Salsa ¿No? Pero con bandas de salsa Y todo así Con mi propio Con mi propia orquesta Estuve dos veces En el festival De Jazz Que se celebra en Cali ¿En Cali? Sí ¿Y quién lo trajo a Bogotá ahora otra vez? ¿No es eso? ¿La universidad? Ah Sí ¿Se vino por qué? ¿Por sus hijos? ¿Por qué se vino a Bogotá? Yo conocí al director musical Estaba encargado de la parte música de la Universidad de la Universidad de Boleda hace dos años Porque él me invitó para un festival de jazz Festival de jazz y pues quise celebrar la universidad Sí Y... Y... Maestro El día que usted quiera Aquí están las portas abiertas ¿No? Qué bien 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 Entonces... Vine acá a visitar Di una pasadita por la... Por la universidad Lo saludé Y me dice Está aquí Quiere trabajar Bueno, dale Sí, vamos Ya Se ha sentido bien esta vez acá Ah, sí, sí Como no El frío es un poquitito Sí, sí, sí El frío es un poquitito frioreño Pero la tierra llama, maestro Y aquí Ya tiene amistades Mi Colombia no la cambio por el mismo Sí, eso es cierto Mi Colombia es algo espectacular Yo no lo siento porque no No lo siento en mi patria Claro Es muy importante Entonces problemitas Sí, sí Cositas porque eso Pero pues Es muy patria Sí ¿Le ha ido bien entonces? ¿Se siente bien? Sí Sí ¿Cómo le pareció el programa hoy, maestro? No, espectacular Maestro Uy Qué maravilla Miren todo esto que tiene usted aquí No Uy, hermanito Qué belleza Guau Esto no es de un mes De un mes No, toda la vida De unos 4 o 5 años No, no, no Toda la vida, maestro Qué maravilla Sí, ya Supongo que habrá No, o sea ¿Qué más allá? Claro, maestro Sí, eso es Y acetatos O sea Sí ¿Discos? Discos de 78 De 45 LPS Sí, claro Eso está Impresionante Esto es un museo Pero es un museo Una vida dedicada Una calidad Esa caja negra Que va de lado a lado Está llena de discos También Y allá en el trozo ahí Sí, claro Te voy a hacer una pregunta estúpida Pero las preguntas estúpidas se hacen también ¿Tienes la Sweet Voodoo de Pérez Prado? Claro que sí No sé, me tocaría buscar Qué álbum tan hermoso ¿Cómo se llama así? La Sweet Voodoo De pronto yo creo que sí Es de los trabajos serios de Pérez Prado Sí, sí, sí Eso está en YouTube La puedes bajar de YouTube ¿No? Habana Teresa M Claro Sí Pérez Prado Sí No sé, sí